Bienvenidos al presente de la vida en el hogar. Imagina por un momento un hogar donde todo funciona de manera fluida y perfecta, adaptándose a tus necesidades y estilo de vida. Un hogar donde el confort va de la mano con el ahorro de energía eléctrica y la mejora de nuestro medio ambiente. Pues ese hogar lo puedes tener hoy con Wiser, la solución de hogar conectado de Schneider Electric. Wiser es una solución completa para el hogar conectado que brinda confort, seguridad y eficiencia a nuestro hogar. Controla la iluminación, las persianas, la galefacción y las cargas eléctricas del hogar, ya sea de forma remota, mediante su aplicación, localmente con mecanismos conectados o a través de nuestros asistentes de voz de Google y Amazon. Wiser transforma tu casa en un refugio inteligente, energéticamente eficiente y cómodo. No solo se trata de automatización, se trata de crear un entorno personalizado que mejora tu vida diaria y en el proceso tu bolsillo. Piensa en un lugar donde la tecnología no solo facilita las tareas diarias, sino que también anticipa tus necesidades. Con Wiser serás capaz de llevar tus datos de consumo eléctrico en tiempo real y hacer análisis de datos históricos, todo esto gestionando la potencia eléctrica contratada. Tendrás acceso a la monitorización de la producción de energía solar, consejos para optimizarla e incluso datos de retornos de inversión para optimizar tus gastos en electricidad. ¿Tienes un coche eléctrico? Pues Wiser te permitirá la visualización en tiempo real de la carga de tu vehículo, así como programar diferentes horarios de cargas y datos de las mismas en todo el año. Por último, como en los sistemas de hogar conectado, la seguridad y el confort son pilares fundamentales, gracias a los diferentes productos que conforman el entorno de Wiser podremos controlar nuestras luces, persianas y tomas de corriente. Podremos hacer todo el control de nuestra climatización, optimizando nuestros horarios de encendido y apagado, ahorrando energía al máximo. Finalmente, gracias a sus detectores de humo, sensores de inundación y detección de movimiento, tendremos un hogar más seguro y eficiente. Wiser cuenta con una amplia variedad de dispositivos para el control y confort en nuestro hogar. Todo parte del centro neurálgico de Wiser que es su hub, al cual se conectarán todos los dispositivos que queramos conectar y añadir a nuestro entorno de hogar conectado. Contaremos con sensores de movimiento, inundación, apertura y cierre de puertas y ventanas, reguladores de intensidad, enchufes inteligentes, termostatos, detectores de humo, una variedad de interruptores inteligentes y otros muchos elementos más, los cuales iremos viendo uno a uno en una serie de videos de dispositivos de Wiser aquí en este canal. Así que, si no quieres perderte ninguno, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Por otro lado, Schneider Electric nos promete una instalación bastante sencilla y a primera vista es lo que parece. De todas formas, en cada uno de los videos te enseñaré cómo hacerla paso a paso y evaluaremos su dificultad para que sepas qué hacer en cada momento. También me comentan que Wiser está diseñado para integrarse perfectamente con tus dispositivos existentes, lo cual hace una transición sin complicaciones y no tendrás que preocuparte por complejas configuraciones técnicas. Con la aplicación de Wiser tendremos todo el control desde nuestro móvil. Podremos ajustar la iluminación, la temperatura y monitorear el consumo de energía. Todo esto desde una única interfaz y en tiempo real. La simplicidad de la aplicación permite que cualquier miembro de la familia pueda manejar el sistema sin complicaciones. Esto último es un pilar fundamental en los sistemas de domótica y hogar conectado, ya que si este tipo de soluciones nos complica la vida en vez de facilitarnosla, no es algo a tener en cuenta. Con el sistema de hogar conectado de Schneider Electric podrás despertarte con la temperatura perfecta elevando las cortinas de forma automática y las luces encendiéndose gradualmente para empezar tu día. Wiser promete hacernos la vida más fácil y placentera brindándonos conveniencia y control como nunca antes. Según el fabricante, otro pilar fundamental en la creación de Wiser es la seguridad. Este sistema integra funciones avanzadas que aseguran que nuestro hogar esté siempre protegido. Desde sistemas de iluminación automatizada, sensores de puertas, ventanas, detectores de humo y cámaras de seguridad en interiores y exteriores, Wiser nos garantiza un hogar eficiente y seguro. Además, recibiremos notificaciones en tiempo real sobre cualquier actividad inusual, manteniéndonos informados sin importar donde nos encontremos. Este es solo el primer vídeo introductorio a Wiser. Se viene una serie de vídeos que iré publicando cada vez que pruebe uno de los dispositivos que tengo por aquí. Te traeré una review completa en base a las sensaciones que me ha transmitido y la facilidad de configuración y montaje que nos ofrecen. ¿Crees que será posible realizar el cambio a un hogar conectado con Wiser sin la necesidad de un profesional? Pues eso lo descubriremos en esta serie de vídeos. Así que atento y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno. Te dejo en la descripción de este vídeo el enlace al catálogo de Wiser de Schneider Electric para que vayas dándole un vistazo a todas las gamas de equipos con las que cuentan. Gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Déjame un like si te ha gustado, suscríbete y comparte este vídeo con quien quiera aprender desde cero a automatizar su hogar con el sistema Wiser de Schneider Electric. Te veo pronto. ¡Gracias por ver!